Cuando el personal del mejoramiento urbano realizaba limpieza en calles de la colonia Santa Ana Tepetitlán, localizaron restos humanos. Guardia Nocturna Personal de mejoramiento urbano del programa Reparatrón del municipio de Zapopan, realizaba la limpieza de la calle Galeana afuera del fraccionamiento Portales de Santa Ana, perteneciente al poblado de Santa Ana Tepetitlán, y localizaron entre los restos sólidos un cráneo humano y varios fragmentos óseos que aparentemente habrían sido quemados junto con una llanta, pues estaba entre los alambres ya oxidados del neumático. Ante el hallazgo, dieron aviso a las autoridades policíacas, acudiendo personal del municipio, así como paramédicos, quienes constataron que se tratarían efectos de restos humanos calcinados, sin precisar con exactitud si se tratarían de un hombre o de una mujer, ya que debido al estado en el que se encontraban, esto pudo ser imposible de identificar. La zona quedó acordonada para preservar la escena criminal, mientras los vecinos quedaron perplejos, pues mencionan que hace varios días habría ocurrido dicho incendio y que posteriormente percibieron los olores fétidos, pero ellos pensaban que se trataría de algún animal, pues en esta zona carecen de cámaras de videovigilancia y luminarias. Mencionan que es común que sean arrojados animales junto con basura. Los restos serán llevados hasta la morgue metropolitana, en donde se podrá determinar su género a través de los estudios periciales. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna